Tomás Jurado Ceballos, director del colegio número 34, estuvo ayer participando en esta marcha nacional en la ciudad de Lima. Sí, bueno, un grupo de directores del UGEL 10 decidimos apoyar el día de ayer por 24 horas la huelga nacional ya convocada por el Magisterio Nacional apoyándole las reivindicaciones que ellos muy justamente están reclamando. Y el día de ayer estuvimos justamente en la ciudad de Lima participando en las marchas. ¿Tuvieron incidentes con la policía? Bueno, el incidente fue mínimo, incluso pude observar yo que algún, al parecer algún personaje infiltrado quiso provocar a las policías y los mismos maestros lo rodearon y al final lo sacaron porque la intención del Magisterio no es provocar ningún acto de violencia sino simplemente hacer sus reclamos que consideran justos. ¿Todos los maestros del colegio número 34 participaron? No, para ir a Lima no van todos porque muchos de ellos no tienen las posibilidades económicas para viajar porque significa un gasto económico pero un gran porcentaje de los docentes del Magisterio del Libre 34 y de la Provincia de Guadalajara estuvieron presentes. Pero ahora el Presidente de la República ha señalado que se va a dialogar con los representantes. Mira, como ciudadano, como maestro, como director espero que esta negociación que se realiza el día de mañana ya dé por cumplir esta huelga nacional porque queramos o no al final el alumno sea perjudicado. El maestro tiene derecho si lo está reclamando y en ese reclamo, si no es oído por el gobierno central, vamos a perjudicar al alumno. Pero creo yo que con esta buena disposición de parte del Presidente de la República se puede lograr que lleguen a acuerdos mínimos que puedan llevar a levantar esta huelga. ¿Recuerda nuevamente cuáles son sus pedidos, reclamos? Mira, los reclamos son varios, principales se habla sobre la evaluación que no sea punitiva, se habla de un aumento de suelos y salarios, se está esperando que los contratados también tengan un mismo trato, igual que todos los docentes no puede haber distinción entre nombrado y contratado porque al final realizamos el mismo trabajo.